bienvenidos a un nuevo vídeo pirámide poliedro tiene una base es decir una cara a b c y d el poliedro en la base caras laterales son triángulos elementos geométricos de una pirámide primero vértice o cúspide centro de la pirámide punto p base cara es una y es un polígono ya dijimos que era a b c d en este caso es un cuadrado porque todos los lados son iguales tercero altura perpendicular bajada del vértice al plano de la base vértice el plano de la base el punto medio de la base si y cae perpendicular o es el punto medio de la base cuatro caras laterales son los triángulos formados por el vértice de la pirámide y cada par de vértices consecutivos del polígono de la base es decir vamos a tener el triángulo p b c es una cara lateral p d a otro p d c p b c son caras laterales triángulos y los cuatro triángulos son isósceles es decir lo vamos a tener de la siguiente manera dos lados iguales y los ángulos de la base son iguales puntico puntico quinto aristas laterales segmentos determinados por el vértice de la pirámide y cada vértice del polígono es decir vértice de la pirámide y cada vértice del polígono p a p d p b p c sexto apotema es la altura de cada uno de los triángulos isósceles entonces si tenemos este triángulo isósceles si le trazamos la altura vamos a tener aquí la apotema si en este caso la apotema sería este que queda daría a un ángulo de 90 grados espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima